Si a mí no me pueden dejar aquí, si yo no soy ni de este pueblo. Ya cállate, hombre. En eso hubieras pensado en lugar de andar armando broncas. Yo no armé ninguna bronca. Yo solo pedí que me sirvieran y se me negó el servicio. Pues el dueño dice que tú te pusiste pesado porque ya no te quiso servir. Y que te le pusiste el brinco. ¿Y qué? ¿Qué hablas? Uno tiene sus derechos. El cliente siempre tiene la razón. Mejor vele pensando aquí en llamar para que vengan a pagar todo lo que destruiste. Lencho, Lencho, mijo. Despierta, por favor. Ay, se llama cómo reacciona. Ay, hambre. Te estás respirando, hombre. Despierta, despierta, mijo, por el amor de Dios, ya. Pues, ¿qué pasó, papá? Pues, pues es lo que queremos saber. Tu sacrosanto padrino te encontró ahí en la plaza tirado. Alguien te dio un macanazo en la cabeza, hombre. Pues no me acuerdo de nada, papá. Solo que iba caminando y sentí un salvajazo y... Y pues me duele, papá. ¿Cómo no, hombre? Mira, pues semejante chichón. ¡Ah, papá, me duele! Compadre, le pido un favor. Vaya a buscar un doctor por el amor de Dios. ¿A esta hora? Sí, señor, a esta hora. El hijo de la primera autoridad de este pueblo está herido. Necesito de sus servicios. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, 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 está bien. Lo voy a buscar. Ándale, pues. Véngase, mijo. Cachorro mío. Ay, papá. Colondrino. Ay, me duele, papá. Sí, yo sé que te duele, mijo. Pero más cornadas da el hambre. Usted aguante. Aguanta, ven. Ay, papá, aguanto, papá. Marcela. 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 María Laura. María Laura. ¿Qué pasó? ¿Se duró? Parece que sí. Perfecto, perfecto. Camino, las pastillas y las cuotas conserraron muy bien. ¿Qué sigue ahora? Pues quítate la playera esa, ándale. Yo voy a desvestir a Marcela. A ver. Acuérdate. Shh, shh. A ver. A ver. No, se va a despertar. Mejor déjala así. ¿Sí? Bueno. A ver, déjame ver cómo podemos solucionar esta parte. María Laura. ¿Qué pasó? Ya está todo listo. Ahora te toca a ti y entra en acción. Puga. Puga. ¿Puja? Puga. 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 ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya pensaste quién va a venir a sacarte del problema? No. Nadie va a venir. ¿Y eso? No me digas que no tienes a nadie. No. No. No tengo a nadie. No tengo a quién llamar. Shh. No. No, no. ¿Quién es? Yo, yo, Vallejo. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa, Vallejo? ¿Qué haces aquí a estas horas? Perdóneme que lo moleste, pero quería preguntarle si no ha venido para acá a mi hermano. No, no, para nada. Y es que lo dejé en la cantina y desde que se fue de ahí no ha regresado a la casa. ¿Qué pasó, Vallejo? ¿Qué pasó con tu hermano? Lo que pasa es que pensé que a lo mejor había venido para acá, pero ya veo que no. Mamá. ¿Qué? No sé dónde está. ¿Cómo? No sé. No. Misa, ¿qué haces aquí? No puedo dormir. En esta casa hay fantasmas. No hay nada. No, si hay, Alessandro, te lo juro. Fantasmas no existen. Así que vete a dormir y déjame descansar. Ay, no, Alessandro, te lo juro. Escuché unos gemidos horribles en el pasillo. Vamos a ver, ¿sí? Tengo miedo. Está bien, vamos a ver. Vamos. Verás que sigues siendo una niña, ¿eh? Tengo miedo, hermanito. Marcela. Tengo mucho miedo. Marcela. Vamos. Decirle que veo dónde anda Marcela. ¡Corre, corre, 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 corre! Ay, Nisa, Nisa, Nisa. Mira. De aquí salieron los gemidos. Ah, bueno, entonces deben ser los gemidos de camino. Ya ves que tiene todos los huesos rotos. No hay ningún fantasma. Ay, a mí, veamos. Veamos. Marcela. 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 A ver, aquí. No, yo se lo agradezco, don Emiliano, pero ya no me dé más café. Sí, por favor. Emiliano, solamente, por favor, Amadeo. Nadie me contesta en la presidencia municipal. No, ya déjalo, mamá, ya. No, alguien tiene que ayudarnos a buscar a tu hermano, mi vida. No, pues no es la primera vez que ha pasado. Solo espero que no me tengan ascos muchos días. Perdón, perdón, yo no debí de haber venido a molestar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, siéntate. A ver, hijo, ¿cómo está eso de que no es la primera vez que pasa esto? Pues no, mamá. Es que, bueno, Roma no sabe controlar el alcohol. Y cuando toma de más, pues, nomás no es el mismo. ¿Es, es alcohólico? Pues más o menos. Uno no es más o menos, Amadeo. Es que ya se estaba controlando, doctor. De verdad. Se tomaba dos o tres, pero pues no sé ahorita con tantos recuerdos, yo ya no sé. ¿Quieres que vayamos a buscarlo? ¿Por qué no le dan tiempo al muchacho? Que pasa el mal trago y ya esperan a mañana. ¿Y si le pasa algo? Ay, él se... Hasta ahorita, pues, tus hijos se han sabido cuidar sin la ayuda de nadie. Marcela, levántate. Marcela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé dormida. ¿Y en la cama? ¿Con Camilo? Estábamos platicando. Platicando y así, así como están y en sus brazos. Es el colmo, meterte en la cama de tú. No, bien, a la mitad de mi hermano. Por más que Marcela lo quiera negar, cuando hay amor, hay amor. Tú cierra la boca. Es que no sé por qué estoy así, me quedé dormida. Claro, después de compartir caricias y besos. ¡Claro que no! Marcela, los dos nos deseábamos. ¿Qué callos te acabo de romper las costillas? Alessandro, es que no hice nada con Camilo, te lo prometo. No podría, ¿no? No entiendo qué fue lo que pasó, ¿no? Anoche, anoche María Laura me avisó que Camilo estaba enfermo y vine a verlo y estaba en fiebre y me quedé a cuidarlo. Se acorrucó en mis brazos, buscando mis besos y luego se quedó dormida, como un ángel, como solo una mujer enamorada, así queda dormida, en los brazos de un hombre, en los que se siente segura. Te voy a romper. Alessandro, Alessandro, no. ¿Todavía lo vas a defender? No, ya, por favor. ¿Por qué te cuesta aceptar la verdad? ¡Que no la estás viendo! Por una vez en tu perra vida tienes razón, Camilo. Ya vi suficiente. Alessandro, Alessandro, es mentira, es mentira. Suéltame, suéltame. Entre Camilo y yo no pasó nada. Si tú me lo pediste, Marcela, ¿por qué no quieres aceptarlo? Dile, dile que mis caricias borraron las suyas. Te juro que no, Alessandro, te lo juro que no. Esto me da asco. Todavía sentirías amor por este tipo. Has tenido la decencia de estar sincera conmigo, Marcela. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Mamá, mamá, es un escándalo. Tienes que ir a evitar una desgracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Alessandro se encontró a Marcela en la cama con Camilo. ¿Qué? Lo sabía, lo sabía. Lo único que yo siento por Camilo es cariño. Cariño del que se le tiende a alguien que se conoce desde niño. Como un cariño de amigos, de primos. Yo no le demuestro un afecto a mis amigas y a mis primas metiéndome en su cama, Marcela. Camilo, por favor, tú sabes que no te pude haber correspondido. Díselo. Pero sí lo hiciste. Camilo, por favor, no me hagas esto. Esto no puede ser verdad, por favor, Camilo. ¿Tú todavía me quieres? Si hace un rato me lo decías que lo que sientes por mí se llama amor. Amor con todas sus letras. No es cierto. Tal vez nos quieres tener a los dos. No. Pero eso no se va a poder, Marcela. Eso ya lo intentaron conmigo y no se va a poder. Alessandro, es que lo que yo siento... Lo que impuestamente sientes por mí se lo demuestras a Camilo. Defínete, Marcela. Porque yo puedo ser muy abierto y muy tolerante. Pero esto es demasiado. Pero es que no es lo que aparece. Estabas en los brazos de la persona con la que te ibas a casar hace poco. Ni te vio a dormir a la recámara de al lado. Esa que amas es a Camilo. Quédate con él, Marcela. Pero no me hagas pedazos la vida. No me hagas. Suéltame. 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 Suéltame.